La novena de la misericordia presidida por la diócesis de Loja visitó la tarde de ayer el ayuntamiento lojano con el fin de que los funcionarios municipales participen del segundo día de la novena y oren en esta época de paz. En este segundo día de la novena nuestros ojos se vuelven a María, más precisamente al momento en el cual el ángel le anuncia que será la madre de Dios. Escuchemos con atención las palabras del ángel y de María y dejemos que nuestro corazón se llene de la misma alegría y generosidad de nuestra madre la vida. La caravana religiosa presidida por el obispo Alfredo Espinosa Mateus, acompañado de villancicos, pesebre viviente, fue recibida por el alcalde José Bolívar Castillo y funcionarios municipales quienes se mostraban agradecidos por la visita. La vida nos causa continuamente sorpresas inciertas, preocupaciones, indecisiones. Sigamos el camino de María que se siente siempre en manos del Padre Misericordioso. Pregunta con sencillez y atiende a la respuesta sin recelo. Así debemos orar siempre, sobre todo en esta novena de Navidad. Alfredo Espinosa Mateus, obispo de Loja, dijo que en esta Navidad hay que hacerse eco de la solicitud del Papa Francisco. Que la iglesia debe salir, no debe esperar que vaya. Y hemos querido salir, salir a las diversas instituciones de Loja. Alégrate. El tiempo de Navidad es un tiempo de alegría. Es un tiempo que nos llena el corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Podemos estar en paz. La diócesis de Loja visita a los fieles de las entidades públicas para junto a ellos rezar la novena en honor al nacimiento del niño Jesús.